¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo irán a quitarlo de la decoración de nieve de los mapas? Yo no sé a qué esperan, o sea, pero bueno. Van a, ya llegó cuando la autoactualización, ya iban a quitar todo. ¡No! ¡Uló! Cuando contratan en Becariot. ¡Y pensé yo fallida! ¡Ja, ja! ¡No puedes! ¡Lol! ¡Me salí para nada! ¡Párate, párate, pendejo! ¡Lol! ¡Coño, qué! ¡No, no, no, no! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Empecemos! ¡Uh! ¡Como un apache! ¡Como un apache! ¡Millotando el bolero! ¡ cups vámonos en el cuarto! Señor beep! ¿Por qué me amado a usted? Se lo merecía ahí, yo estaba matándolo mucho. Alá, en el culete. Alá, en el culete. Para, 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 para. Joder. No, no, no. Con la Miller. Joder, con la Miller normal, o sea, LOL. Ok. Puta Shaker, queda más cool con su tuning. No. No, joder, tenía que la con el. Camel, chico. No. No. Ahí creo que le manda. No, no. La mierda. Abre, abre, abre. No. Hola. No. No, no. Es que actúa hiper, mega, ultra, mega rápido. Tienes en el... Venga, ya, ven. Este... Una granadita por allá. Este hombre es joeinball. Joder. Joder. Oh, si, esta chet. No. ¿Cómo está arriba? No. Porque tu muerte me da chapas. ¡Lol! ¡Lol! ¡No lo mata! ¡No lo mata! ¡No lo mata! ¡No me vio! ¡Que se estaba muerto! ¡Que pensé que estaba muerto! Cuando te regalan una baja y es un plan de la desprecio, me sobran las bajas. Pasa de mi, ¿sabes? Pasa de mi completa. ¡Coño! ¡Coño! ¡No! ¡Woo! ¡Valle! ¡Todo! Ok, ok. ¡Coño! Pero déjame matar a Alvin, es que tú también, eh Andrés. Pero chicos, es un todo contra todo. Míralo, míralo. ¡Aquí no me disparáis! ¡Aquí no, aquí no! ¡No! Toma. ¡No! ¿Qué? Con la base. Pero Alvin, madre mía. 17, 6. Me roba a la baja y me mata. ¡No me querías hacer culpa! ¡No! Buena. Joder. Joder, es una pesadilla este. ¡No! ¡No! ¡Triple! ¡No te creo! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Quién dice no? ¿22? Definitivamente la clase de Alvin es de Sniper. Mi clase siempre ha sido médico. ¡Pero mírate! ¡Mírate! ¡Mírate! En el PFO tengo detrás. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Joder! ¡Habéis echado café ahora! Ahora fallo. ¡Joder! Me parece que voy a tener que llamar al doctor. ¡No! No, no, no. No, porque la tía estaba bien. Pase la misma. ¿Dónde está? Ufff, ufff, ufff. Dale. A ver. Ahí mía. Son acá buenas redes. No puede ser. Ya era ahora, ¿no? ¿Qué es? No. Me dio en la nalga izquierda. En la nalga izquierda. Yo doy los huevos izquierdos. LOL. Toma. No. Monchi, monchi. No, pero ¿por qué? No, 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 joder, vaya focus. Vaya puto focus, me he defendido por tres lados. Focus. No. Mira, ahí está. LOL. LOL. Está calmo. A esa bala. A menos, hasta que mate una. A ver... ¿Dónde? Oh, vale, 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 vale. Tío, te mata, te mata. Vale. Uy. Cómo no. Repito, ha llegado en un buen momento, repito. ¿Vuela? ¿Vuela o no? ¿Vuela o no? ¿Vuela? Una bala? ¿Onde está? Joder. Creo que todas las muertes del mister he sido T Hoje. ¿No? Todas, casi todas. pero... que nooo está así conmigo oh my god frenetita por allá y no le llegó a nadie mamaa nooo por detrás bastante igual, va de doble en doble así tío ha llovió el tiro le mata y me mata no, preciso abro el chat ahorita tengo que resubir míralo no lol del suelo no 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 es instantáneo haría sido muy cool demasiado no no Dante tío joder ven ven Dante ven ven vas a venir por aquí no me mates no me mates pero qué uy oh my god oh my god ¿dónde? Dante atrás 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 estoy atrás oh así como no puede ser no no tú puedes tú puedes ven lo que me han creado y yo joder 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 lector lector que te pasa hay donde no uff me ha rompido la racha hillo que pena que menos tu line que menos tu line pero cogeme eso eh no naaa no no uy cuarto cuarenta y tres bajas es que 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 hacker que hack Dios mío alben perdón pero no 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 repos 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 mira eso cuarenta y tres estamos locos uff Hashtag joder jajaja Pues nada chicos oilia Miller si es mi amiga y como siempre espero os ha gustado os ha encantado y nos vemos en el próximo vídeo chau chau